Dos cicletadas familiares y una nueva edición de la Zofra COI se realizaron el día sábado en Coyaique. La Feria de las Pulgas permitió nuevamente que las personas interesadas pudieran comercializar sus cachureos a bajos precios y obtener así un ingreso adicional que nunca está de más. En tanto, las actividades deportivas tuvieron como propósito incentivar la participación ciudadana en torno a la vida sana y a potenciar los lazos familiares. Uno de los participantes de la cicletada, Andrés Romero, destacó la organización de estas actividades ya que permiten compartir en familia y aprovechar los días soleados haciendo deporte. Sí, claro, la verdad es que estamos muy felices como familia de que se pudieran generar estos momentos en que uno puede esparcir con los niños, salir a recrearse un fin de semana después de que uno está bajo el trabajo toda la semana, digamos, luna de viernes. Entonces, la instancia que genera la municipalidad el día de hoy en que podamos disfrutar con los niños nos parece fantástico. Mientras algunos pedaleaban por distintas calles de Coyaique, otros aprovechaban de vender a precios de ocasión. Los más deportistas se desplazaban por Avenida Ogan en dirección a la Plaza de Armas y eran los protagonistas de una cicletada organizada por el Club de Leones de Coyaique en coordinación con el Colegio Alianza Austral y cuya motivación era sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de trabajar por la erradicación de la poliomelitis. En tanto, el alcalde de la comuna, Omar Muñoz Sierra, valoraba la gran participación ciudadana en ambas actividades y la importancia de sumarse a estas acciones deportivas y recreativas. Estamos dando respuesta a un anhelado deseo de muchos vecinos de poder repetir en forma sistemática esta feria. Entonces, lo vamos a empezar a hacer dos sábados por mes, en la primavera y verano y incorporar en cada feria una cicletada familiar para que pueda la familia tener más oportunidades de entretención, de esparcimiento. Este fin de semana hay muchas actividades en Coyaique y eso habla muy bien porque estamos teniendo una ciudad, una comuna con muchos espacios para que la gente pueda participar y distraerse. De esta forma se promueve la actividad deportiva y se mantiene la sofra Coy como alternativas de recreación familiar que se mantendrán durante todo el periodo de primavera y verano.